Pumba, Islas del Rosario, ¿no han ido allá verdad? No, no, a ningún lado Bueno, allá tienen que ir porque ese es el mejor paseo que hay Bueno, estamos en la playa de Castillo Grande Las playas del laguito, yo Castillo Grande, ahora salimos por Castillo Grande Ven la bahía de Castillo Grande Acá entran barcos también Sí, esto es profundo, eso lo dragaron ¿Ah sí? Es que esto era, me voy a contar parte de la historia de Castillo Grande Esto era mar Sí, sí, porque yo le muestro ahora con los lados de las murallas Donde no más llegaba el agua Y los españoles cuando estaban en su problema Esperaban a los piratas con los cañones ¡Bum! Sí, sí, entraban por todo esto Esto es rellenado, esto es dragado Sí Ah, me parecía bien Esto es puro mar O sea, que el día que el mar se sueleve, se lleva a su tierra ¡Oh! Pero qué edificio que han hecho, ¿no? Esto se llama el Castillo Grande Ahora salimos allá y cogemos por Avenida Orilla de Mar Y después nos va a llegar así por la Ciudad Vieja Ah, Ciudad Vieja también entramos Vamos a entrar todo pronto Ahí lo último porque ahí ya estamos cerca del hotel Dijelo para el último ahí Bueno, listo ¿Qué hotel están? ¿Cómo se llama el hotel? Ahora metí con la toquita Cabrero Cabrero Ah, están en el Cabrero, barrio Cabrero ¡Buen hotel para allá! Muy tranquilo Sí Yo mantengo por ahí en el carro Sí 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 Esto es lo que es Castillo Grande Saliendo a la avenida ahora también Así que se alquilan esas carpitas Las carpas las alquilan cuando hace sol La gente las alquila Sí Esto es medio carito, ¿no? Tiene para broncearse Pero es medio carito, ¿no? ¿Las carpas serán caras para alquilar? No, no, es barato Es muy barato Lo que pasa es que llegan los turistas Y los van a explotar Eso no es lo correcto Y yo me di cuenta que no sé nada Vi a una pareja ayer O sea, que el hotel vio así con la carpa Y no sé, me dijo un disparate El precio no me acordaba Pero yo llego a poner una carpa ¿Y sabe cuánto doy? 5.000 6.000